hola gente cómo están yo estoy muy bien este es mi video de protecnia para el año 2019 lo pueden ver cuando yo uso todo lo que tengo ahí están las cañas en esa mesa y acá en esa mesa de boludo arrancamos por las cañas estamos con esta la más grande de todas el show de la noche aunque tenga tres tortas es el show de la noche la caña de boludar a mí en 2000 2000 como en vez de esta caña es excelente esta caña no puedo creer que sea tan grande aunque no es como la cobre es una caña que está tremenda porque es el tamaño que tiene mi mano es gordisima así que bueno yo quedé al 3000 pero estaba me dado carita así que no tuve que traerme esta en la que el segundo video está el precio y como vengan en la sección de video va a estar esta caña que ya la voy a subir el 31 el efecto va a ser el primero que va a tirar a las 12 así que bueno debe arrancar el otro porque miren lo que es es muy grande así que esta muy buena bastante buena bueno con estas cuatro unidades de anillo de fuego miren lo que son también sueltan de laguitas pero esta caña es un lujo de tenerlas porque son carísimas es un lujo muy difícil de conseguir es un lujo para mí así que bueno cuatro anillo de fuego muy pero muy buenas vamos a ver que onda estas me encantan después ocho cañas que esta también la no hay en ningún video la surtida de serie 4 ahí están tenemos ocho cañas cuatro efectos de cada una que bueno también son surtidas así que vamos a ver que onda solo te voy para divertirse porque son surtidas hay que para divertirse tenemos ocho así que bueno después estas cañas volvadas 56 que sube el canal que tiros en navidad ahora faltan dos tiros en navidad zafan pueden ser que zafan rosas y azules azules y rosas te entiendo así que bueno ocho cañas pues seis cañitas tenemos tenemos seis bueno esas son las cañas grandes que todas las gringo están de viento todas las chiquititas tenemos dos treinta que me las guardé a dos para navidad hay un odio no tiene ninguna navidad que bueno azules bastante chiquititas así que bueno va a divertirse un ratito pues estas cañitas que ya tengo que probar porque son buenísimas ya en un video me gustó la trazante en multicolor también trazante en 12 unidades dos unidades ahí está 12 cañitas así que bueno y para tener acá las cañas las más chiquititas todas las cañas chinas las chinitas que tenemos acá una caja de doce dos océanos ahí está que bueno bastante buenas para divertirse un ratito bastante para divertirse bueno esas son las cañas ahora vamos con los morteros que tenemos aquí tengo varios entonces acá vamos con 12 thunder king tenemos 12 6 y 6 de multicolor bastante buenos ya estiados para navidad hemos de jupiter y me re gustaron así que van a ser igual así que bueno y pues estos cañitas tengo muchas ganas de probarlo super cañón tengo uno de Fuegoolandia tengo ganas de probarlo tengo dos cajitas tengo dos en cada uno tengo cuatro y bueno vamos a probar qué onda así que bueno y después el más grande que es el mortero más grande que tengo es el color dos pulgadas color de dos pulgadas en multicolor como ve bastante grandecito ahí está la bomba está tapada ahí acá está la mecha ahí está que bueno también bastante grande así que vamos a ver qué onda no hay ningún contenido tampoco así que no sé qué hará pero tiene bastante grande así que tiene bastante pinta así que bueno ese bastante bueno y vamos con esos morteros estos morteros vamos con las tortas que tenemos tres torta boomer tenemos tres esta torta es excelente tiene una de pinta por esto efecto rojo todas las palmeras rojas hace hace que me diga bastante pinta como esta torta ya tenemos tres bastante las palmeras baratísimas aparte son 25 tiros 25 tiros ahí se dice de 0,8 de 0,8 0,8 pulgadas gatú que bueno como pueden ver tiene bastante bastante pinta así que ya quiero tirar una así con 3 1,2,3 muy pero muy buenas bueno eso es dentro de lo que son luces vamos con el estruendo ahora que tenemos varias cosas de estruendo arrancamos con esto misiles de 100 que les quiero contar que tire de las 4, 6, 6 las tire para navidad que me pidieron mi familia pidió que la tire así que bueno tengo una asisil de 100 tiros como viene bastante grande así que bueno para arrancar de día a las 12 o para la dulzada no sé vamos a ver qué onda vamos a ver qué sale vamos con el estruendo que tengo fosforitos paquetes cerrados que tiré uno empezado para navidad explotaron todos así que bueno anduvieron todos, son mejores y anduvieron todos así que bueno te voy a volver una batería de 15 esto es acá un par que tiré un par en navidad que no quise tirar más porque quería guardar para el 31 que bueno bastante bastante hace un quilombito está al revés ahí está batería de 15 tiros al kill pues esto 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 no pude tirar no pude tirar porque hacía demasiado quilombos hacía demasiado quilombos yo me metí en muchos quilombos estos petardos estos petardos no sé voy a tirar todos en el 31 o en el 2 para el que viene porque hacen un re quilombo estos estos dice estos hace un re quilombo no pude tirarlos porque jodén demasiado la gente explotan aunque son viejos explotan mucho, explotan muy fuerte uno de estos dos veces que explotó hace una vez, uno sin fos, uno de rodando tigas que estaban acá este paquetito que explotan muy fuerte no no pude tirarlos así que bueno no pude tirarlos mmm, eventualmente y bueno esos explotaron más fuertes después vamos con estos los flow que tampoco pude tirar porque no me olvidé directamente me olvidé de tirarlos desde la caja, directamente me olvidé de tirarlos directamente me olvidé, así que bueno esto es paquetito de estrellita en el segundo año de navidad uno formidable que esto creo que si lo voy a tirar porque esto tiene bastante pinta aunque se estén fuertes voy a tratar de tirarlos, estas formidables lo explico los dos aunque sea muy fuerte voy a tratar de tirarlos, así que bueno bueno vamos terminando con una caja de bolgrancitos esta esta me la guardé para 31 así que voy a tratar de tirarla, así que bueno voy a tratar de tirarla pues este dragón formen triple mecha que este sigue explotando muy fuerte porque ya lo vi en un video explotando muy pero muy fuerte, no se si puede traerlo pero explotando muy pero muy fuerte, este, que ven 5, triple mecha, son 3 mechas 3 mechas trae este, así que bueno, esta muy preocupado y para terminar los explotarditos, bum bum, que no se ve a esto si lo voy a tirar porque estamos plotando fuerte bum bum, a veces hacen quilombitos o así, pero explotando más plotando fuerte así que bueno, bueno les quiero decir que para navidad, para año nuevo compre las 4 rellas de fuego que están ahí y luego es que los super camiñan y compre también, quise comprar una caña pero no estaba en el kiosco y compré una vez en el kiosco y estaba por el barrio pero bueno, como pueden ver tengo todo esto para año nuevo no se si se ve, no se sale bien mi voz este video porque lo estoy grabando así nomás no se si sale bien mi voz, pero por lo que se, el otro video fue el mejor así que los que putean por mi voz pueden decir bien al carajo porque yo no tengo voz, no tengo así que los que putean por mi voz, pueden decir bien al carajo si me putean por la voz, directamente no les respondo no les respondo, que se pudra en su comentario, que se pudra en su comentario directamente bueno, uno va a uno que tiene mi voz, otro que tiene que decir por la envidia o porque son mala onda, no se si bien al carajo lo que les gusta el video bien, dejen su like, me ayudan mucho y bueno, por ahí no me voy a hacer lo que viene supuestamente si Dios quiere y si Dios lo permite, no me voy a hacer lo que viene, creo yo ya no quiero poder subir mi video porque ya Piroteña es cada vez más y cada vez menos en Argentina yo soy Banfield, Buenos Aires, Argentina y como lo de multicolor lo compre en el local oficial y esto, la supercamión fue a Ciudad del Aguasón ahora vamos a pasar un par de saludos a Valentino Piroteña Valentino me pidió que le salude, Valentino Piroteña es otro Valentino que está en el grupo, que lo tengo en WhatsApp a Lucas Tegonen que me ayudó muchísimo a encontrar locales en Ciudadela me ayudó muchísimo a buscar a mi mujer de Aguasón así que Lucas, un re saludo para vos, te lo re mereces y otro... ¿Quién más era? al poder no me lo recuerdo bueno, si falta un saludo se ponga en la descripción del video porque no me acuerdo bien quién era pero me gustó porque te voy a poner todo el video y me pedí un gran saludo así que bueno, bueno gente suscríbete a la nueva zona que viene si me puteas por mi voz, después si viene al carajo no te voy a responder en el comentario si me puteas por mi voz así que bueno, like, suscribanse como siempre les digo un beso enorme, saludos desde Buenos Aires, Argentina para ustedes, nos vemos, chau 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 chos chau chau